Bueno, señores, acá está Marito visitando a Geñita, mire, dándole algunos consejos. ¿Qué le está diciendo a Geñita, Marito? Que se haga la ventosa, porque para que ella se cure. Se haga la ventosa. Se va a llegar a curar. ¿Qué es la ventosa? Pero están preguntando qué es la ventosa. La ventosa se trata de una moneda de un tostón, un tostón, un cabito cantela y un vasito. Con eso se trabaja la ventosa. Y para que le salga el aire a ella. Te va a decir que tiene aire. ¿Para eso es la ventosa? Sí, esa es la ventosa. Ok, mire, hasta hoy aprendimos otra cosa con Marito, mire, la famosa ventosa, mire. O sea, hay que explicársela a Geñita porque Geñita está doliente de los brazos. Ya hubo un mes y medio mes en este agosto porque fue julio que me cayó. Ah, pues no, pues si tiene aire todavía lo tiene. Hace poquito. Sí, se cura.